Oye Aimee, dime Mayito, que yo no vuelvo a querer, ni yo Consuélate como yo, que yo también tuve un amor Y lo perdí Consuélate como yo, que yo también tuve un amor Y lo perdí Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer ¿De qué te sirvió querer si a ti el amor te traicionó? Como a mí Consuélate como yo, que yo también tuve un amor Y lo perdí Por eso ahora, que yo no vuelvo a querer Por eso ahora, que yo no vuelvo a querer Y a partir de este momento, cambiaré mi estilo contigo Se acabó el querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Y yo también voy a cambiar mi seña De mi corazón nadie se adueña si no me firma un papel Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer El tiempo doy por testigo Que lo que hiciste conmigo Tú lo volverás a hacer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Hagamos un trato mayito, pa' que quede bien clarito Ni tú vuelves con ella Ni tú vuelves con él ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya yo no vuelvo a querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Ya yo no vuelvo a querer Ya se acabó, se acabó, mira, te lo repito Ya yo no vuelvo a querer Que ya no estoy pa' tu mentira ni tu jueguito Ya yo no vuelvo a querer Si tú sabes que la rumba es como ayer Ya yo no vuelvo a querer Por eso yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Por eso yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ah, la, 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 la Gracias. 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 Gracias.